Yo sabía que en el atlete de los años, a la vacía y en el arrio, y a la alegría su amor. Y a la alegría su familia, y a la alegría su familia, como un lobo en corazón. Hacia el duro que era de fe cruzaba, con color y pureza de contesta. Soy un hombre aquí en la suerte, y yo con alma de fiera. Soy un novio de la muerte, que va a un incelazo fuerte, que es un mundo de la alegría su familia. Y yo con la alegría su familia. ¡Vamos! 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 Gracias.